Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas y en este caso estamos hace mucho tiempo y hace un par de dias que no subia Yandere Simulator Pero bueno chicos hoy les traigo un monton de experimentos y cositas maquiavélicas que se me han ocurrido y espero que me alcancen en este video Porque en serio son cositas muy pero muy suculentas Asi que boomies vamos a comenzar de una vez por todas con este hermoso video en 3, 2, 1 Y estamos nuevamente aqui boomies en la escuela de Yandere Simulator Y lo primero que vamos a hacer es intentar quemar a Cocona en la facultad Osea ahi donde estan todas las profesoras, quisiera yo, no ahi esta mi senpai que no hice nada con el senpai, no lo toque No he retocado a mi hermoso senpai, pero bueno de cualquier manera va a seguir siendo el senpai puto Y lo que les estaba diciendo es que vamos a llegar a Cocona donde las profesoras y vamos a intentar quemarla Porque quisiera ver la reaccion de toda la gente que este ahi en la facultad Primero que nada tenemos que sacarle fotitos a las bragas de todas estas chicas, bico Y listo chicos, ya tengo todo Vamos a hablar, los fósforos, yo quiero los fósforos si fochan Muy bien aqui ya tengo mis fósforos y ya tengo que Llenar el coso con gasolina arriba y todo eso Aunque voy a ir primero a la facultad y voy a dejar Esto, voy a ver si las profesoras no dicen nada Cuando me ven con esta cosa, porque puede Que las profesoras piensen que esto es un arma No es normal que una chica en esta escuela ande con fósforos Por aqui en la facultad, pero bueno no dicen nada Las profesoras asi que yo voy a dejar los fósforos Por ahi tirados y luego voy a ir a buscar La gasolina para tambien dejarla por ahi tirada Mientras llamo despues a Cocona y la quemo Soy demasiado maquiavélico bumis Muy bien tenemos aqui el balde y vamos a ponerle Gasolina Creo que lo puse, si lo puse Místicamente, no se como le puse gasolina a eso Y vamos a dejar esto por aqui Luego lo vamos a tomar y vamos a quemar a Cocona Donde esta Cocona, tenemos que llamarla Antes de que la llame, no, son las 726 Y van a llamar a Cocona, pero bueno voy a esperar A que la llamen primero, porque no quiero interrupciones En mi experimento maquiavélico Muy bien, ahi llamaron a Cocona Pobrecita Cocona, no, se quedo bugueada de nuevo Por que siempre se queda bugueada en ese lugar, Cocona Justo ahora, en serio Cocona reacciona Por que se queda bugueada siempre, siempre pasa lo mismo Ok, no se si alcanza, pero todavía esta Cocona aqui Se supone que las profesoras a las 8.15 salen de la facultad Voy a poner esto por aqui Y voy a encender la radio Ahi es cuando despierta Cocona Y ahora se va, se desbuguea con la radio La radio es lo unico que desbuguea a Cocona de verdad Y se queda bugueada de nuevo aca De verdad, no puedo hablar de Cocona ahora Ok, ok, al fin se ha desbugueado Al fin, son justamente las 8 Cocona esta re bugueada, pobrecita Ok chicos, llegamos justamente a la facultad Aqui esta Cocona Y le voy a tirar esto Le voy a tirar la gasolina Vamos a ver si puedo Espérate Cocona, espérate, espérate Le tiramos Ok Ok Y ahora tengo que tomar los óforos Por favor, apurate Si es gasolina, gasolina No, no, con cual se tira, con cual se tira Espérate, espérate No, Cocona Ok, ok Epic fail Epic fail de nuevo Muy bien chicos, al fin lo he hecho nuevamente Y vamos a tomar este coso Y ahora si que no quiero fallar Ahora si que no voy a fallar Voy a dejar de hablarle Y ahora que se va, le voy a tirar el agua ¿Qué? Ahora fallé el agua Muy bien Ahora le tiro esto Muy bien, al fin le cayó Y le cayó en buena posición ¿Me vieron todas las profesoras? Vamos a tomar esto Y vamos a lanzarlo Lánzalo, lánzalo de una vez ¿Por qué no me aparece la opción? Lánzalo Sí Se está quemando ¿Qué le pasa a las profesoras? ¿Qué le está pasando a las profesoras? Ok, ok Estoy intentando salvar a Cocona What? What the fuck? ¿Qué es esto chicos? No No le tienen miedo al fuego a las profesoras What? ¿Qué hacen? ¿En serio? What the fuck? Cocona, ahí están tus cigarrillos En el siguiente experimento Vamos a ver si podemos triturar A una profesora viva Eso quiere decir que vamos a intentar Dormir a la profesora Y llevarla a la trituradora Algo que siempre he querido probar Pero bueno, lo voy a hacer en este video Y la primera cosa que tenemos que hacer Es ponernos el mod de Seaboard Muy bien Ahora me aparece la opción para poder hablar Ese es el bug que aparece con el Seaboard Mode Pero bueno No quiero torturar a la profesora Kawaii De educación física Yo quiero torturar a una de estas profesoras de la facultad Profesora ¿Qué? ¿Está ocupada? ¿No quiere venir? ¿No quieren venir las profesoras? Necesito que me sigan las profesoras En serio Voy a ver si esta profesora sí me deja hablar Tampoco, no puedo No me sigue A ver, voy a intentar Si puedo atacarla ¿Puedo atacarla? Sí Puedo meter a las profesoras Puedo atacarlas Pero no puedo hacer que me sigan Ok, esto se ha puesto demasiado extraño Yo pensé Tenía mi plan de dormir a las profesoras Para poder triturarlas Vamos a triturar a nuestra profesora Kawaii De educación física Vamos a ponerla aquí Ok, profesora Calma Tomamos esto, lo ponemos en el lugar de aquí Y vamos a activar la máquina Bumis Activar Ok Se está triturando mi profesora Pobre profesora La profesora más Kawaii de la escuela No Esta es la sangre de la profesora Bumis Pero bueno Voy a intentar tirarle sangre a Cocona Ok, sí Sí, sí se puede Nunca, creo que nunca había hecho esto Nunca le había tirado sangre Muy bien, aquí viene Cocona al baño Se está cambiando la ropa Bumis Se está cambiando Se está sacando la ropa Ahora se va a bañar Y creo que hay algo nuevo en el baño Hay algo nuevo en el baño Sí me habían comentado Se me había olvidado revisar ¿Es en serio? Este es el baño nuevo Está genial Tengo que probar el baño Y está como muy ambientado Con un baño japonés Me encanta Me encanta Bumis Es el nuevo baño de Yandere Simulator El baño más suculento de todos Y muy bien Lo que vamos a hacer ahora Bumis Es llamar a esta chica Y vamos a matarla O sea, no me interesa quien sea Pero tenemos que matar a alguien Sí o sí Para hacer este plan maquiavélico Este experimento nuevo Que quiero probar A ver, la vamos a matar aquí atrás Para que no me vea la profesora Que está por allá Así que muere estúpida Muere Y la vamos a dejar ahí Mientras me voy a cambiar de ropa Y vamos a utilizar nuestro nuevo baño El nuevo baño de Yandere Simulator Oh, sale la agüita así Qué genial Esto es genial Me tengo que bañar de nuevo Báñate de nuevo Yandere Aquí está la facultad Profesoras Profesoras Necesito que me sigan Por favor Voy a tirar el cuerpo Ok, toma el cuerpo No, no No Venga profesoras Espérate Desaparecieron las otras profesoras ¿Dónde están? Eran más profesoras What the fuck No, yo quiero más profesoras No entiendo nada Y las profesoras La otra profesora se queda ahí No Muy bien Ahora sí que sí Esto no puede fallar Vamos a tirar A esta chica por aquí En serio Antes habían desaparecido Unas profesoras De nuevo De nuevo Desaparecieron esas profesoras What the fuck Sí, solamente van a seguir dos Pero bueno Es lo que hay O sea Las otras desaparecen místicamente Si se fijan Es un misterio místico de la vida No lo entiendo Supone que deberían quedar aquí Muy bien Perfecto Creo que están bien No sé si están mal Quizás deberían estar un poco más No Yo creo que están bien Muy bien Creo que ahora no salen Creo que ahora no salen Y tengo que esconder el cuerpo Antes de que venga Cocona He dejado el cuerpo ahí Y las profesoras están En el perfecto lugar Para poder tirarle las pesas Eso es lo que he querido hacer Tirarle las pesas A todas las profesoras A ver si es que se puede Ok, ok Ya lo tengo, ya lo tengo Me voy a teletransportar aquí arriba Y está Cocona ahí o no Sí, está Cocona Puedo tirarle esto a las profesoras Y a Cocona Y a Y a todo el fucking mundo Muy bien chicos Ya deberían haber llamado a Cocona Esta es la tercera vez que hago esto Y he logrado traer a cuatro profesoras Deberían haber llamado a Cocona Está todo mi plan maquiavélico listo Ok, ahí viene Cocona No sé por qué la última vez falló todo esto Voy a ver Que por favor No Sí Creo que Sí, también le di a una profesora También creo que me ha tenido una profesora Le di a la profesora La profesora ha muerto Boomies Lo logré ¿Y dónde está Cocona? Cocona no está Desaparecido ¿De verdad? Y esa profesora estaba viva No sé si alcanzaron a ver Cómo le cayeron todas las pesas O sea What the fuck Aunque yo quería matar a más gente Pero Cocona no sé si desapareció místicamente O se escapó a su casa Pero bueno Ha sido todo muy extraño Así que chicos Estos eran todos los experimentos Que quería traerles en este video Y espero que me dejen en los comentarios Cualquier cosita que quieren que haga Para el próximo video de Yandere Simulator Así que eso más que nada Boomies Denle un buen like Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!